Es que el anuncio de esta medida ha generado preocupación sobre todo porque sabemos que impacta inmediatamente todo lo referente a las posturas por parte del gobierno de Estados Unidos o del gobierno de Texas, lo que ocurre aquí en nuestra ciudad. Y precisamente estamos a la expectativa de qué es lo que podría ocurrir con la gran cantidad de personas en situación de movilidad, sobre todo en los albergues donde se espera que pudiera haber mayor afluencia. El hecho de que no conocen el tiempo de espera, el tiempo de espera varía, puede ser desde 15 días hasta 8 meses, que es lo que más o menos han tardado algunas personas aquí en el albergue. Entonces, eso sí realmente para ellos que vienen un poco desesperados, que vienen muchos de ellos sin la capacidad económica, de alimentación y lo que pudieran necesitar en ese lapso. Entonces, sí, esas son situaciones que ellos tienen en su forma de actuar, que se precipitan, de alguna forma toman decisiones no con la capacidad correcta, por decirlo así, sino más bien en una situación de desesperación pueden tomar decisiones equivocadas. El doctor Juan Fierro García, encargado del albergue El Buen Sermanitano, explicó que con estas medidas se verán afectados miles de migrantes quienes saturarán los albergues locales. Y contrario a lo que se busca con esta medida, dijo que esta situación también podría influir en el aumento de migración ilegal por parte de quienes buscan entrar con desesperación a los Estados Unidos. Incluso que esto podría generar que caigan en manos equivocadas. Recomendó a las personas extranjeras informarse y utilizar la aplicación del CBP-1 para que puedan generar un proceso seguro. Es que sabemos que muchas personas migrantes nos ven, Juan Manuel. Sí, claro. Están al pendiente de las noticias. A ellos les decimos con una sana intención de apoyar.